Bueno, yo no dejo de hablar mientras ustedes sigan. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar presentes en esta sesión de la Comisión Edilicia Permanente de Administración Pública Número 9. Doy lectura al orden del día. Conjunto Número 1, Lista de Asistencia y Declaración del Código Legal. 2. Estudio y aprobación de la iniciativa de ordenamiento que reforma el artículo 48 en sus puntos 2 y 3 del reglamento interior del Ayuntamiento de Zapotec en el Grande Jalisco. Punto Número 3. Estudio y aprobación de la iniciativa de ordenamiento que reforma el artículo 15 en el artículo 19 bis de la sección tercera denominada de las sesiones a distancia del capítulo primero, sesiones. Así como la de sección tercera denominada de las sesiones de comisiones a distancia, ambas del título tercero, funcionamiento del Ayuntamiento, todos del reglamento interior del Ayuntamiento de Zapotec en el Grande Jalisco. Cuatro asuntos varios, preguntarles si alguien tiene un asunto vario que agendar. Y cinco, clausura de la sesión. Por lo cual, paso al punto número uno, que es la lista de asistencia por la Comisión de Administración Pública. Licenciada María Luis Juan Morales. Presente. Marta Graciela Villanueva Salafa. En representación, presente. Sí, tengo el oficio número 262-2020, donde la regidora Marta manda en representación al licenciado Salvador Gómez. Por la Comisión Coadyuvante de Reglamentos y Gobernación, la maestra Cindy Stefánica C. Orozco, también tengo oficio 209, donde enviaron licenciada Belén en representación. Presente. Licenciada Magdalena Martínez Rubalcán. Presente. Licenciada Claudia López del Toro. Presente. Licenciada Tania Magdalena Bernaleno Juárez. Presente. Y el de la voz, mamá de la voz. También por la Comisión Coadyuvante de Desarrollo Humano, Salud Pública, Higiene y Combate a las Adicciones, Vicente Pinto Ramírez. Presente. Marta Graciela Villanueva-Zalapa. Presente. Licenciado José Manuel Mercado. Presente. Licenciado Alberto Ciudadano, perdón, Alberto Ferraria. Presente. Y la maestra Cindy Stefánica C. Orozco. Presente. Gracias. Pues tenemos por un legal para poder sesionar. Y... En el primer, en el segundo punto, el orden del día, que es el estudio y aprobación de la iniciativa de ordenamiento que reforma el artículo 48.2 y 3, el reglamento interior del Ayuntamiento de Zapotlán y Grande Jalisco. Comentarles que se presentó la iniciativa al pleno del ayuntamiento, donde, en términos generales, lo que platicaba en esta iniciativa es que todos hemos convocado a una sesión extraordinaria de comisión, sin que esté señalado puntualmente en el reglamento interior, lo que se propone, entonces es hacer esa adecuación para efectos de que se pueda contener ya y poderla llevar de forma, pues ahora sí, como continuamiento en el reglamento interior. Gracias. Ahora si me quieren apoyar, si quieren aire, nada más autorizar que me apoye la licenciada Largo, perfecto, de que nos explique un pequeño. Si salen a favor, por favor, levantan una mano. Gracias. Muy buen día. ¿Qué pasa? En lo que la tecnología nos favorece, comentarles, el reglamento exterior, en el artículo 47 señala que todos los presidentes de la comisión tienen la obligación de convocar por escritores importantes y levantar a sus comienzos. Sin embargo, también parte de sus obligaciones es la convocatoria de las comisiones. Desde todas las comisiones y desde la experiencia que me ha tocado llevar, todos los presidentes y presidentes de comisiones han hecho sesiones extraordinarias, pero otras sesiones extraordinarias no están fundamentadas en el reglamento interior, solamente las sesiones de ayuntamiento tienen sesiones extraordinarias, sesiones de ayuntamiento están catalogadas como sesiones extraordinarias, sesiones extraordinarias y sesiones solemnes, pero las de comisión no solamente se encuentran catalogadas como sesiones de comisión y nosotros en la práctica las contemplamos de la misma manera, como sesiones extraordinarias y como sesiones extraordinarias sin tener fundamento en el reglamento interior. La intención es tener ya los lineamientos para no incurrir una responsabilidad o una nulidad de la sesión, porque podemos convocar como comisión hacer unas sesiones extraordinarias, tocar un punto relevante que se pueda llevar a las sesiones de ayuntamiento y que en algún momento el origen pueda ser nulo. Entonces, para no ocurrir en responsabilidades como el dile, la intención es nada más cambiar dos puntos del artículo 48. El artículo 48 lo voy a leer completo, como está el texto original, dice, punto número uno, los presidentes de cada comisión tienen la responsabilidad de informar a los integrantes o el orden del día a que se sujetará la reunión respectiva. Punto número dos, en el supuesto de las comisiones, cuando menos con 48 horas de anticipación a la celebración de la reunión de comisión, el día, hora y lugar en que se celebre ésta, así como del dictamen conjunto, punto número uno, el presidente de la comisión convocante es el encargado de convocar a los integrantes de las demás comisiones de la celebración de reuniones, cubriendo los requisitos que establece el párrafo anterior. Punto número tres, en casos urgentes y bajo estricta responsabilidad, los presidentes de las comisiones pueden convocar a reunión de comisión con una anticipación menor a 48 horas. Si ustedes se fijan aquí, pudieran dar el supuesto de una reunión extraordinaria, pero la intención es acreditar que haya una urgencia porque también a veces hacemos las sesiones extraordinarias por hacerla y requisito que sea un tema urgente o que sea realmente importante para no traer que sean sesiones extraordinarias, transiciones extraordinarias y ustedes dejen de cubrir con el requisito de las sesiones extraordinarias que están obligados, pudieran ser de manera mensual o continuamente que su comisión pueda estar cubriendo. Entonces, la propuesta es el artículo 48, el punto número uno quedaría tal cual, el punto número dos sería cambiar de la siguiente forma, sería lo mismo, se lo leo tal cual, en el supuesto de las comisiones, cuando menos con 48 horas de anticipación a la celebración de la reunión de comisión, del día, hora y lugar en que se celebren estas, así como del dictamen conjunto, el presidente de la comisión convocante es el encargado de convocar a los integrantes de las demás comisiones, de la celebración de reuniones cubriendo los requisitos que establece el párrafo anterior, cuya denominación serán sesiones ordinarias, que es lo que prácticamente ustedes hacen con sus sesiones, nada más es ponerse que son sesiones ordinarias, sería la única reforma para hacer la diferencia con el siguiente punto, que es, en casos urgentes y bajo su específica responsabilidad, los presidentes de las comisiones pueden convocar a reunión de comisión con una anticipación menor a 48 horas, la ausencia deberá acreditarse cuando haya términos improrrogables o asuntos de interés público que aprenden, de lo contrario se estarán establecidos en los párrafos anteriores y deberán ser nombradas sesiones extraordinarias. Esa es la propuesta que se tiene para esta reforma en el artículo 48, para separar o diferenciar lo que es una sesión ordinaria y una sesión extraordinaria de comisión. No sé si tengan alguna duda, alguna propuesta, diferencia o pregunta al respecto. Antes, antes, perdón, ahora, quiero dar cuenta de la asistencia de la regidora Elizabeth Guadalupe Gómez Sánchez y de la regidora Alejandro Arragan Sánchez. Gracias, sí, perdón, ahora. Gracias, a mí me parece buenos sus conceptos, que discutemos cuáles son ordinarias y extraordinarias, en lo general estoy totalmente de acuerdo, incluso en el párrafo 2, y la denominación serían ordinarias, está bien. Lo que no estoy de acuerdo, y no sé qué piensan mis demás compañeros regidores, es que el caso de las extraordinarias, digamos que deberá acreditarse. ¿Cómo las acreditamos? O sea, yo creo que en este caso debemos, como dice al principio, en caso urgente y bajo su estricta responsabilidad, los presidentes de la comisión pueden convocar. Y a esas, demoran el nombre de extraordinarias. Pero a mí me parece que estamos yendo como muy, muy adelante al decir que debemos acreditar tal, tal esencia. O sea, me parece que es subjetivo finalmente. A mí me puede parecer urgente, y a lo mejor a usted no le puede parecer urgente o a otro regidor. O sea, simplemente creo que bajo la total responsabilidad de quien preside una comisión, se vea, no sé qué piensan los demás. Si me refiero nada más contestarle a la compañera, desde luego es válido todo lo que se sume adelante y lo que se trata en esta sesión, perdón, es precisamente perfeccionarlo, ¿no? ¿Cómo se va a acreditar? Ahí mismo lo dice, la urgencia deberá acreditarse cuando haya términos improrrogables. Tenemos, a veces, sobre todo, nos ha tocado con la licenciada Cindy, que está muriendo por parte del Congreso, o también con Mari sobre cierta obra, ahí se está justificando, ahí se está acreditando la urgencia, porque hay un término, sí, incluso en la decienda también, y con eso se está acreditando. No, no estamos diciendo que nos tengan que mandar un escrito, no, simplemente con eso se está acreditando la urgencia. Es decir, lo que buscamos es que no se convoque a sesiones extraordinarias sin que de verdad lo sean, sino que es una sesión ordinaria, tal cual, y ahí, Laura, no veo, pues que sea, como lo señalas, de tener que acreditarse a los dones, de verdad no, de hecho se acreditaron las sesiones, nada más aquí estamos diciendo con qué se está acreditando. ¿Algún otro comentario? Este, me gustaría escuchar la opinión de mi compañera Margarita, tampoco es tímida de levantar la mano. A ver, a ver, no, vamos a dar confianza. ¿Algún? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? De hecho, antes Margarita, sí, igual me gustaría Vicente, cuando hiciste una propuesta, en ese sentido, tendría algo también que ver con esto, que igual tú vas a, o Vicente, si también pudieras participar, decimos primero Margarita mi consejo. Sí, precisamente conocido con los compañeros en que le hicieron propuestas, Sin embargo, es, señora, desde mi perspectiva, la creación o adición de un apartado especial en el que se determine que las sesiones y condiciones también se le dan en entre sesiones ordinarias y extraordinarias. El artículo 15 del reglamento de interés del movimiento dispone que el evitamiento tiene tres tipos de sesiones, igual, las oportunidades ordinarias y solemnes. Nosotros a veces tenemos condiciones, damos dos. Entonces, está muy bien, pero considero que sería más bien este apartado de creación. Ahora que para que quede como específica, porque así como pretende adicionarlo en el párrafo tercero y en el párrafo, desde el párrafo segundo, que esa denominación será de acciones ordinarias, bueno, sí, pero tendríamos que tener ese apartado que diga las condiciones de sesiones de este acuerdo de forma ordinaria y extraordinaria. Sí, está muy bien, sin embargo, no lo hicimos, puesto que aquí le estamos agregando el nombre, una extraordinaria, otra extraordinaria, pero sí, me parece adecuado señalarlo totalmente sin problema. Sí, sí, en ese sentido, de acuerdo a la ley del gobierno y la administración pública municipal, que sería la mamá de este reglamento, según la norma finida, ahí especifican claramente sesiones ordinarias, extraordinarias y de qué otro tipo. Entonces, creo, para mi punto de vista, pudiera quedar así, a mí me parece que pudiera quedar así, nomás con otra redacción, que pudiera ser al principio, cuáles son las ordinarias y las extraordinarias aquí en el 3, no, en el 3 a mí me parece así, pero que antes de ir al final, que fuera al principio, son sesiones extraordinarias, sí, las que reúnen estos requisitos, porque sí tienen que reunir determinadas circunstancias, como en la ley del gobierno y la administración pública municipal, que nos dice, que las extraordinarias, nomás debe de llevar un sorprendimiento, esto, esto, así que sí tienen determinadas circunstancias para distinguirlas de las ordinarias, de las extraordinarias, sí, sí deben de ser en ese sentido. Bien, gracias, gracias, buenos días a todos. Podrías, por favor, si tienes en tu computadora, hacer un comentario en ese sentido, licenciado, pudiéramos, por favor, revisar qué dice la ley de la administración pública, respecto a las sesiones extraordinarias, podríamos leer a qué se refiere, para ver si podemos aclararnos qué es una sesión extraordinaria y cómo se podría acreditar. Por favor. Creo que eso podría resolver cómo se podrían acreditar o no las sesiones extraordinarias, ¿no? No, 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 no. Presidenta, ¿no? Por favor. Dice, las sesiones de ayuntamiento pueden ser ordinarias, extraordinarias y solemnes, conforme lo determine este. Primero, son sesiones ordinarias, Correa General, todas las sesiones de ayuntamiento. Fracción segunda, son sesiones extraordinarias las que se celebran para tratar asuntos urgentes relacionados con la atención de los servicios públicos indispensables para la población y aquellas que se efectúen para elegir al presidente municipal en los casos previstas en la ley, en esta ley, y tercero, son sesiones solemnes las que celebran para la conmemoración de aniversarios históricos y para la realización de aquellos actos o ceremonias análogas de importancia cuando así no determina el ayuntamiento y aquellas en que concurran representantes de los poderes de la Federación o del Estado, personalidades distinguidas de los estados o de la República u otros países. Y ya, vienen del orden del día. Aquí nada más puntualizar que se refiere a las sesiones de ayuntamiento y no a las sesiones de comisión. En un apartado en el que habla de las sesiones de que los seguidores van formando un inste en comisiones, pero es general, la ley del gobierno de la Administración Pública te lo habla de manera general, el reglamento interior es donde especifica cómo es que se va a dar cada edil o cómo es que se va a organizar el ayuntamiento para hacer sus decisiones. Entonces, cada municipio es libre de hacer la conformación inclusive del nombre de sus comisiones. Entonces, nada más que la ley hace la referencia de cómo se llama, pero no hace la referencia de que las sesiones de comisión hayan ordinarias o extraordinarias. No lo hay. Adelante. Sin embargo, creo que abonándole a un comentario previo, creo que esa definición nos puede dar una idea de cómo podemos tomar como referencia una sesión extraordinaria de camino a una sesión extraordinaria de comisión. Simplemente quería que nos quedara a todos claro qué era lo que se entendía legalmente como una sesión extraordinaria y cómo nosotros podríamos enfocarlo en una sesión extraordinaria de comisión. Bien, gracias. Salmo, sirvo. Bueno. Pues es evidente que todos estamos de acuerdo y que sea ordinario, extraordinario, es un cambio de forma, no de forma, ¿verdad? Y que tenemos confianza en que cuando se vaya a sesionar, con la confianza de que yo sí, yo sé también que es sujeto y la voy a convocar y si no, no, también es cuestión de... Bien. Entonces, sí, Laura. Gracias. Yo creo que ahorita que le digo, tal que era la ley de administración pública de Soba, tampoco condiciona las extraordinarias. Dice que serán para temas urgentes y tal, pero no condiciona acreditarlas. Si una sesión de edicamentos no tenemos esa condición, pues creo que una comisión, este... Perdón, que una sesión de edicamento no es una comisión como que tampoco, pero es... Bueno, pues, ¿tú propones que se le permite el término de acreditarse? Sí. Ok, se lo... No lo veo, no lo veo ya, por lo menos. Sí, también. Bueno, pues, considero yo que la gente se debe de acreditar porque ya viene implícita la responsabilidad de los elegidores, presidentes de cada comisión. ¿Cómo lo acreditarían? ¿En qué términos? Porque el concepto que viene ahí es muy general, como lo decía la regidora al inicio. ¿Cuál concepto? Eso es el concepto de deberá acreditarse. Está muy genérico, está muy general. Y como lo dice la regidora al inicio, tal vez para el presidente sea urgente, pero para el otro no. Bien. ¿Lo podemos estudiar y quitar esa parte? Sí, yo también comparto la idea de que este es difícil acreditar un tema y que tenemos que apostar al criterio, al buen criterio del presidente de la comisión. Siempre y cuando consideremos que las comisiones, por más particulares que sean, digamos, no es el interés del presidente de la comisión. Tendríamos que ver el interés del asunto en particular. O sea, me parece también que se comete el error de decir que sí es importante para el presidente de la comisión y creo que tampoco es el caso. O sea, es la relevancia, la importancia del asunto en particular. Dejando, por supuesto, en un segundo, en tercero, en un cuarto término, el interés particular o el criterio particular del regidor. Lo que tendríamos que eventualmente considerar y apostar es que los regidores presidentes de comisión consideren y evalúen el asunto. Estoy casi seguro, podría apostar porque si el criterio es en ese sentido, ningún regidor de la comisión se opondrá a participar en ese tema. Y ya supongo que será una situación extraordinaria el hecho de que al momento de hacer la convocatoria, pues algún regidor pudiera cuestionar la urgencia o la relevancia como lo hemos venido haciendo particularmente y ya será decisión del regidor presidente de la comisión si se continúa o se suspende o se pospone o se reprograma la sesión de la comisión. Entonces, yo digo, comparto en ese sentido con mis compañeras, de que, digamos, no se establezca la manera de reglamento, que se escriba, pero creo que sí vale la pena que hagamos énfasis en que no es un tema tan abierto como para que cualquier asunto a criterio personal se conmoque una sesión de la comisión. Correcto. Bien. Sí, adelante. Y nada más como una expresión. A mí me parece que no puede quedar como una responsabilidad de parte de un regidor personal propio porque hay una máxima en derecho que dice donde la ley no se distingue, no se debe de distinguir. Si en la ley no está contemplado, ningún ciudadano no puede poner énfasis en ese sentido. A mí, yo creo que se pudiera salvar si pudiéramos quitarle, acreditarse, quitárselo, y nada más en casos urgentes que tengan término y eso porque sí tendría que quedarse una justificación, porque si no, no se pudiera distinguir. Porque sí, el derecho es en ese sentido, donde la ley no contempla algo, no podemos contemplarlo. Esa es una situación que se pudiera. No puede contar con esa otra idea. ¿Totalmente, parán? No, pero no. No. Lo tuviste de consultar, Carl, compañero Luis. ¿Perdón, antes? Sí. Antes, antes estaba. Ah, sí. Si, ya le dieron a las otras escenar. Si, ya decidí a consultar. Lo está apoyado. Me he cuidado. Ya me daba la ley de la licencia por mucho. Sí, iba precisamente a ese mismo sentido, yo creo que también el hecho de que lo dejemos en el Muy abierto en el sentido de decir, a criterio de cada profesor, también sería muy ambiguo decir, a lo mejor, como decía la profesora Laura, para los que a mí es urgente, para los demás no. Creo que cada uno de nosotros, por ejemplo, yo en mi comisión he tenido también temas que llevan términos, y sabemos cuánto debemos de convocarlos. Sin embargo, si debe quedar algo ya específico, claro, y que no se nos haga una costumbre o un juicio, como se ha venido dando en algunas ocasiones, convocar a sesiones extraordinarias, porque quizás es, ya, quizás a mí me gusta sacar el tema, pero el tema no es urgente, no es urgente. Puede ser que a mí me gusta sacar el tema, o que a mí ya sé, me acumulo el trabajo, y ya lo quiero sacar, pero el tema no es urgente, y siempre y cuando el tema no expedite esa urgencia, que sería ya debidamente establecido en el reglamento, y en el, pues, todas las demás sesiones debería llevarse a cabo con respecto a lo que dice el primer párrafo. Gracias. Con 48 horas de anticipación, dando a conocer el tema de los demás residuos, para que se puedan ser estudiados y puedan ser agendados debidamente, y que no lo hagamos apresuradamente o de un de cada otro, como sí se ha generado en algunas ocasiones. Gracias, señorita Nazari, por favor. Yo entiendo, compañero, no hay que, lo que quería decir, lo que quería decir, lo que quería es pensarlo, pero... A ver, adelante, mi vocera, ¿cuál es la palabra que estamos discutiendo ahorita? A claritarse, lo dices con el ánimo de que no está por ocurrir, así que todos queramos hacer una sesión extraordinaria, pero entiendo tu punto de que lo quieres formalizar, vamos. Así es, sí. Y hasta ahorita cumple, a mí no se me hace tan gancho, perdón esa palabra, pero sí, pero entiendo que a todos nos ocurren, y que debemos actuar flexibles todos para llegar a un momento en este punto. Y no sé, parte de la orden de pieza, parte de otros puntos, ¿verdad? Es otro más, así es. ¿Es solamente este? Es este, y uno más, donde nada más están, ahorita vamos a invitar a la comisión, a la que otra que nos ha convocado, si quiere quedar adelante, pero son dos puntos nada más, este es uno. ¿Sí? Miren, yo agradezco sus valiosos comentarios. Y sí, lo que pasa, y lo digo con mucho respeto, hay veces que nos han convocado compañeros o hasta sus servidores, consideramos que hay vigencia, y los convocamos sin que medie información de qué se va a tratar la sesión. Entonces, nos convocan, nos convocamos, no mando los archivos, no mando de qué se va a tratar, llegamos en blanco a la sesión, y queremos que se apruebe en ese mismo momento, cuando no hubo un estudio, no hubo ninguna circunstancia. Eso se trata, de que se denuncie perfectamente cuáles son las ordinarias, en cuáles sí nos deben de hacer llegar, o les debemos de hacer llegar a todos los integrantes de la comisión, ese material, esa información, la sesión de extremada urgencia, la propuesta es que quede así, no sé qué opinan, y con eso se va a hablar, que quede de esa manera, dice, cuando haya urgencia, términos improrrogables, o asuntos de interés público que aprenden, de lo contrario, se estará establecido en los párrafos anteriores, y deberá ser nombrado sesiones extraordinarias. ¿Están a favor, entonces, para hacer el punto, lo manifiestan levantando su mano? Sí, se aprueba. ¿Y eso es la reacción de un abogado? ¿Cómo? ¿De que se la reacción de un abogado o no? Sí, 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 por lo que hace. Sé que ya no va a aprobar nada, más, bueno, dime, voy a, le propongo que sería, estas sesiones serán denominadas sesiones extraordinarias cuando hay urgencia, términos improrrogables, es un asunto de interés público que aprende, de lo contrario, se estarán, de lo contrario, se estarán a las tradiciones párrafos anteriores, porque si yo lo llevo de esta forma, me da a entender que estas se llaman sesiones extraordinarias. O sea, hay una confusión, si no sé si alguien lo detecte igual que yo, pues me da más que cambiar que la denominación. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, desde que haya, pues no sé, o que sea obligatorio el informar, mínimo 48 horas, ¿de qué se va a saltar? Sí, bien, sí, bien. En una ordinaria, ¿qué se llama? La extraordinaria y la ordinaria. Sí, a ver, en la práctica que llevamos en estos meses como regidores, nos hemos dado cuenta, efectivamente, que quizás ha habido muchas sesiones extraordinarias, en las que se pudo haber previsto el tema y se pudo haber convocado una sesión ordinaria, o sea, eso son solamente unas horas de diferencia. Y ahí viene el tema del abuso de algunos de nosotros en convocar una sesión extraordinaria basada en una agenda personal, por ejemplo, y una agenda de carácter público, ¿no? O sea, efectivamente, la mayoría de las sesiones tendrían que ser ordinarias, la gran mayoría de las sesiones. Y un mínimo de sesiones tendrían que ser extraordinarias, precisamente por el carácter, por la relevancia, por el término. Pero aún así, pudiera haber puntos lo suficientemente urgentes, lo suficientemente justificables, pero que el término te permite hacer una sesión ordinaria. O sea, no porque el tema sea urgente, tiene que ser una sesión extraordinaria. Si el bien no te gusta, para programar, como lo establece el reglamento, una convocatoria con anticipación. O sea, ¿cuáles son las sesiones extraordinarias las que surgen en ese momento y tienen un término postergable? Entonces, yo creo que, efectivamente, como dice el compañero Chepe, pues sí deberíamos de aclararlo, aunque también entendiendo que precisamente una sesión extraordinaria pudiera progeneralar esas condiciones. Y nada más, antes de que se refieren, compañeros, ¿sí que hay otra reunión? Sí. ¿Sí? Gracias, señor. Ahorita están la de Administración Pública, Reglamentos y la de Salud. En este punto, en este punto, nada más, nos acompañan los de la Comisión de Salud, si se quieren quedar a la siguiente, al siguiente punto adelante, son bienvenidos, los que tengan que retirar. Nada más para ya cerrar este tema, fue aprobada entonces la modificación por unanimidad. y entonces seguimos con el siguiente punto adelante. Y entonces seguimos con el siguiente punto de orden del día y los que se quieran quedar, bienvenidos. Sí, Mario. Yo también me tengo que retirar a la doctora. Sí, ¿no se ha acasado en tu representación? Sí, cada vez en tu lugar. Ok, y de los que se quedan aquí, como la doctora Claudia Rodríguez, ¿no se ha acasado? No, yo le solicitaría si se pudiera declarar, es que no se van todos. Sí, sí, sí. de hecho es el punto de las sesiones a distancia o que me lo digan si hay alguna observación a ese tema observación a ese tema ya es que lo probamos las digitales bueno vamos a ir a la administración no te puedes dar no tengo un buen dinero son las digitales desde la parcela entonces nada gracias gracias es que de gobernación nos quedaríamos tres que de gobernación sea Natalia su olvidó y chao ya somos mayoría ya gracias 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 que bonita sonrisa bueno seguimos entonces con la por el siguiente punto del orden del día que es el número tres estudio de aprobación de la iniciativa de ordenamiento que reforma el artículo quince que es el artículo diecinueve bis de la sección tercera denominada de las sesiones a distancia del capítulo primero sesiones así como la sección tercera denominada de las sesiones de comisiones a distancia ambas del reglamento interior del ayuntamiento de San Juan de Gran de Jalisco en este en esta propuesta de reforma ya lo comentaba en la sesión de ayuntamiento y básicamente es que se dé la formalidad a que podamos tener sesiones de ayuntamiento y desde luego también sesiones de comisiones de forma digital utilizando los medios de comunicación los medios tecnológicos puesto que ha habido municipios que ya lo han celebrado pero que corren el gran riesgo de como no está reglamentado en su legislación municipal pues pierda validez también decirles de que ya la ley de gobierno de la iniciativa pública ya sufrió esas modificaciones por la iniciativa que fue aprobada el 24 de abril por el Congreso del Estado entonces meramente recuerdo a lo que aquí se hace la propuesta y quedaría de la siguiente manera verla apóyanos que existan cuadros el artículo sería la forma y adición al reglamento interior y me gustaría primero que quieran ahora a ver si podemos poner el reglamento interior queda bueno no solo la pasamos acá bueno Sí, ahí, ¿cuál es lo que quieres? El artículo 15. Ahí está. Ok. El artículo 15 dice que las cuestiones que se celebra del ayuntamiento pueden ser ordinarios, extraordinarias o solemnes. Desde este apartado, se encuentra en el capítulo, ¿puedes decir? Ah, perfecto. Este capítulo es el capítulo de las funciones del ayuntamiento, capítulo primero, sesiones, la sección primera, sesiones generales. El artículo 15 es donde nos da la pauta de cuáles son los tipos de sesiones que hay para el ayuntamiento. La propuesta es que la reforma sea, las sesiones que se celebra del ayuntamiento pueden ser ordinarios, extraordinarias, solemnes y a distancia. La reforma y las decisiones que se están proponiendo son muy paralelas, o más bien son similares a las que se propone en la ley del gobierno de la Administración Pública. Ha estado monitoreando si ya publicaron tal cual la modificación en la página del Congreso, pero aún no lo hacen. No embargo, pues el decreto lo checaron ustedes. Les envió su correo, sí. ¿Se recuerdan? Permítame una interrupción. Me parece, y corríjame si me equivoco, no creo que la categoría a distancia sea del mismo nivel de solemnes, extraordinarias y ordinarias. O sea, creo que las sesiones podrían ser ordinarias, extraordinarias, solemnes, ordinarias a distancia y extraordinarias a distancia. O sea, porque no creo que haya una sesión, o sea, ¿cuál sería la categoría de una sesión a distancia? Al final de cuentas, una sesión a distancia tendría que ser ordinaria o extraordinaria, ¿no? No, serían a distancia, porque dentro de las sesiones a distancia, en el capítulo, establece cuestiones que no se pueden aprobar dentro de una sesión a distancia y que sí se pueden aprobar en una sesión ordinaria y en una sesión extraordinaria. La única diferencia de las sesiones a distancia es que no cumples con el requisito que te señala en una sesión ordinaria y extraordinaria y solemne, que es la presencia de los seriles y que es la presencia de los seriles en un recinto oficial, a diferencia de una sesión solemne que puede ser en un recinto diferente al que ya está establecido. Entonces, por eso es que entra la categoría a distancia y entra, dice, son sesiones a distancia las que realicen excepcionalmente y cuando sea por caso de contingencia sanitaria o una situación de riesgo o de caso fortuito. Pero te señala dentro de la modificación de la ley qué casos no se pueden aprobar dentro de una sesión a distancia. Lo hacen como para poder seguir aprobando situaciones de funcionamiento de servicio público, pero no casos en donde se pueda hacer aprobación de servidores públicos, remoción de servidores públicos, inclusive de cosas que tengan que ver con el patrimonio, cosas que sí tienen que ver con sesiones extraordinarias y sesiones ordinarias. Si tú las catalogas como una sesión ordinaria y extraordinaria, entonces sí podrías aprobar ese tipo de cosas. Aquí antes, antes, si es una categoría distinta porque si las sesiones ordinarias tienen sus particularidades, las extraordinarias tienen sus particularidades y la solemne tiene sus particularidades. La a distancia también, que debe de ser convocada por el presidente municipal, él debe de estar en el recinto oficial junto con el secretario o en su caso el síndico o los regidores que quieran estar presentes físicamente también, se debe de utilizar el correo institucional, se debe de convocar 12 horas, es decir, tiene sus particularidades. Por eso, ah, y también la otra que te señalaba Laura es que va a haber asuntos en los cuales no se puedan ventilar en esas sesiones a distancia. Sí, entonces nada más actualizarlo y adelante ahorita algo de manera. ¿Sí vas a participar? Es un primero. Ok. Ok, coincido parcialmente con la opinión del registro, ¿verdad? En el sentido de que a distancia en realidad no es una, no es una categoría como el tipo de sesión que se le da a distancia, sino una forma. Por lo tanto, yo sugiero que el término distancia sea una adición, pero basado en el artículo 19, un adición, otro viso, un término. Sí, Alberto, adelante. Sí, más o menos a ver este sentido, Iván. Por supuesto que entiendo que la distancia, una sesión a distancia, es una sesión que tiene otras características que implican no solo la disposición física de los ediles, sino además los temas en los que se tienen que abordar. Eso me queda perfectamente claro. Simplemente me parece, a menos de que veamos ya cómo queda la ley estatal, y aunque no lo comparto, digo, si nos estamos usando una ley estatal, así será, pero creo que deberíamos poner en todo caso, ordinaria a distancia, o sea, una sesión, ordinaria a distancia, que eso haría la diferencia, la diferencia de una ordinaria regular. Esa sería, digamos, mi intención. Fíjense que nosotros cuando hicimos la iniciativa, también tenemos a dudar, y ahorita le dicen en el clavo, Alejandro, la ley ya quedó de esa manera, es decir, van a ser ordinarias, extraordinarias, solemnes, y a distancia, la ley estatal. Entonces ahí quizá incurriríamos una diferenciación si nosotros lo manejamos de esa manera. Ahí vas a ponerlo donde... Sí, nada más quiero, la primera reforma que se hace es el artículo 47, antes de... el artículo 1 es el artículo 47, antes de... aquí está... El artículo 47, aquí está el artículo 47 de la Ley de Gobierno de la Administración Pública dice, corresponde al presidente municipal a funciones ejecutivas del municipio y tiene las siguientes obligaciones. De la primera a la segunda, queda igual, que es la primera ejecutar las determinaciones del ayuntamiento que se apeguen a la ley, la segunda planea dirigir el funcionamiento de servicios públicos municipales y la tercera, que es la que sufre la reforma, convocar al ayuntamiento a sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y a distancia. De acuerdo con lo que establece esta ley, así como aquellas que por su naturaleza deben celebrarse con carácter de reservado. Bajo este esquema, las sesiones a distancia tienen la característica de que son convocadas con un término de 12 horas, a diferencia de las sesiones ordinarias y las extraordinarias que tienen otro tipo de términos. Si las metemos con una sesión ordinaria o extraordinaria bajo al requisito de la término, ya no cumplirían si es ordinaria o extraordinaria. Entonces sería mejor diferenciarla. Aparte de todo, para los efectos de transparencia y la diferenciación que tiene la cuestión administrativa, sería bueno, porque el levantamiento de las actas y todo ese tipo de cosas, sería otro tipo de protocolo que todavía no está totalmente regularizado. El tema de transparencia todavía no se sabe cómo va a ser ese protocolo. Nosotros lo metemos por ese lado, no cumpliría totalmente con el requisito. ¿Por qué? Porque no es presencial, ustedes no lo van a firmar, son diferentes tipos de circunstancias, aunque en la reforma sí dicen que debe de cumplir con los requisitos de transparencia. Ese es para empezar. Les propongo que veamos primero el decreto que cree tal cual como va a tener la ley. A ver, perdón la interrupción, nada más para hacer esta aclaración. Mi opinión, creo que la opinión de la licenciada Margarita en el sentido de la semántica, de la descripción, del adjetivo de una sesión. Va en ese sentido. Creo, y bueno, no sé, a título personal digo, creo que si esa definición de sesión ya se hizo a nivel estatal, aunque no esté de acuerdo y aunque me parece que es equivocado desde el punto de vista de la descripción semántica, no porque, yo creo que una sesión debería tener un poquito más, una descripción, un adjetivo de una sesión debería tener más información que solo a distancia. Me parece un adjetivo como secundario, el tema de a distancia, pero si así se definió, entonces así dejémoslo, porque efectivamente, si nosotros lo hacemos como lo estoy planteando, con una descripción más clara de lo que es una sesión, no sé si sería proponer una reforma al recién modificado artículo de la ley estatal. Entonces, creo que para los fines prácticos y locales de los que estamos hablando, pues dejémoslo como está. Personalmente sigo pensando que la descripción a distancia tendría que ser un adjetivo secundario, es un adjetivo después de ordinario o extraordinario, que implique, o sea, sesión ordinaria, sesión a distancia no me parece que estén como en la misma categoría, pero hablo concretamente de la descripción de las palabras, pero digamos, si así se nombró esa nueva categoría, desde el punto de vista a lo mejor se eligió mal el nombre, pero si ya está siendo ley, yo creo que no en este momento no vamos a hacer la propuesta al Congreso de que vuelva a modificar un artículo que recién acaba de modificar. Creo que podemos continuar, digo, no es que no quiera leer el decreto, ya le dimos un vistazo en la sesión ordinaria donde se aprobó esta sesión de comisión, digo, por lo menos si lo quieren leer, por mí está bien, pero si no, también, o sea, más bien, quiero que quede claro, yo no tengo ningún impedimento, no tengo ninguna objeción en el que se regule esta nueva categoría de sesiones, lo cual, eso, o sea, no solo no tengo ninguna objeción, estoy de acuerdo por las circunstancias en las que estamos viviendo, hay que trabajar en ello, pero quiero que sepan que mi comentario previo no iba en el sentido de cuestionar la sesión en sí, sino cómo estaba catalogada, cómo estaba nombrada. Pensé, y lo digo respetuosamente, pensé que esa categoría se había definido en la comisión o en la autoría de la iniciativa y yo solo quería proponerlo, pero si está apoyada ya en una reforma de un artículo de una ley estatal, pues bueno, creo que ni aunque yo pudiera convencerlos a ustedes, tendríamos ahorita la facultad de hacer la modificación al artículo estatal. Entonces, por mi parte, queda, una vez que aparece ya el decreto en la pantalla, que me recuerda que es una categoría que se propuso desde el Congreso local, por mi parte, queda ya salada, queda ya resuelta mi duda y mi comentario, y por mi parte, podríamos continuar en el debate del reglamento ya partiendo de ese asunto, ¿eh? Eso nos quiere decir. Sí, coincido particularmente con la opinión igual del regidor, pero independientemente que la ley de la administración pública tuvo esta reforma, que efectivamente es todo a raíz de la pandemia del COVID y que se tienen que tomar medidas urgentes. Por supuesto que en este momento no se trata de hacer una pausa y reblandear una modificación a la ley de la industria pública, sino más bien el apego a poder trabajar en la administración pública en todos los sentidos, en todos los lugares, a distancia. Ese es el objetivo. Pero efectivamente difiero totalmente de que sea como una forma de sesionar. O sea, más bien para mí es una forma de sesionar, no es una categoría de las sesiones que ejerce un ayuntamiento. No es nada en el ruto del ordinario, extraordinario, o solemos. Es una forma. Entonces, como tal, tiene en la autonomía que tiene en nuestro municipio, creo que podríamos entrar a un acceso con la voz que y voto que le ha tocado la regladora de Luis Juan. Propongo que estemos a un receso para un estudio más amplio y poder hacer el planteamiento de la forma a distancia que es el resultado para el mismo municipio. A ver ahí, Margarita, dos cosas. La primera, les decía, cuando hicimos el estudio, también entramos en esa dilutiva, pero cuando empezamos a estudiarlo, vimos que tiene características, más bien tiene peculiaridades, como lo tienen las otras sesiones, y que en Congreso es quien le asigna ese nombre, es que decidimos darle para adelante. La urgencia, ahorita no sabemos con la, tú dices, entrar en receso, no creo que sea para tanto más bien. Yo le propongo, Margarita, que le sigamos adelante, que si usted es igual que quiere sostener o votarlo en contra, adelante, pero que nosotros haríamos el dictamen y que lo platicáramos con los regidores, pues que esto apremia. Ya tuvimos la posibilidad de que un funcionario del Estado tenga la enfermedad, hemos tenido reuniones con él, con mi caso particular, pero ya hace más de 15 días. No sabemos incluso si el propio alcalde o alguno de los regidores puedan estar, por haber tenido contacto con él, en el riesgo, entonces, si esto apremia, yo considero que sería bueno que sigamos teniendo las sesiones, no detener el tema de división y utilizar las plataformas. Yo aquí te lo quiero proponer, y antes, bueno, a ver, para continuar, es solo una réplica que, afortunadamente, que ya acabamos de ver, en momentos se puede convocar a una sesión extraordinaria, pues en el uso de ese beneficio, usted la puede volver a convocar, pero yo sí considero que se haga una pausa para entrar perfectamente al estudio y establecer los lineamientos precisos de este equipamiento, porque independientemente de que esto es la ley a la que nosotros nos debemos y que nosotros tenemos el reglamento, para nosotros en nuestra comunidad sí es importante establecer los lineamientos mediante los cuales se va a sesionar la distancia. Ok, pero ¿cuál sería, Margarita, el beneficio de dejarlo, o sea, no entiendo si no vamos a alegar, pues porque ya hay una ley, que hay una ley, ¿qué más vamos a entrar a fondo? Si nosotros le vamos a asignar otro nombre, si lo cambiamos de categoría, si nosotros, por la supremacía de la ley, tú perfectamente bien sabes que no podemos contravenir algo que aquí está y que lo dice literalmente, entonces, ¿de qué serviría, con todo respeto a Margarita, ¿de qué serviría posponerla, entrar a un debate si sí, si no, si está en el lugar, si no está en el lugar adecuado y a dónde nos llevaría, puesto que no vamos a contravenir la legislación estatal y antes, perdón, Sara. Gracias. Bueno, lo que me hacía decirles es que yo no entiendo que te he hecho ese mismo detalle cuando en el momento me hicieron la iniciativa al pleno, tuve la oportunidad de revisarla, pero también me di a la oportunidad de revisar el decreto y ya leí la propuesta que nos hacía el gobierno en el cabildo y creo que consigo, consigo por una parte en el sentido de que sí parece que descoordina la categoría de sesión a distancia entre la sesión extraordinaria, sesión ordinaria y sesión solemne, pero sin embargo, creo también que en el sentido de que empecemos o que podamos ya empezar a trabajar con este tipo de sesiones, que apremia ya que es una necesidad, pues, sale sorrando si es una categoría o si es una forma, a final de cuentas, es lo que realmente nos interesa, es cómo vamos a empezar a hacer el trabajo legislativo dentro del ayuntamiento de Zapotlán. Entonces, en ese sentido, creo que debemos caminar con la propuesta y más bien entrar más bien al detalle de qué temas sí se pueden tocar en la sesión y qué temas no. Creo que ahí más bien, ese es el interés que deberíamos de tocar, es lo que debemos enfrentarnos, en qué sí y en qué no, en la forma en que se va a llevar a cabo ese tipo de sesiones, pero ya dejar un poquito de lado ese tema, seguramente ya se decidió o ya se debatió también en el Congreso, si era una categoría o si era una forma, si se decidió que quedara como categoría, pues, trabajarla nosotros como categoría y ya es entrar también en el detalle y en el fondo del tema que nos apreñe, cuáles son los temas que se van a tratar y cuál es la forma en que se va a llevar a cabo. Bien, Chalón. Una competición de la representación en este momento, me dicen que sí es realmente este tema, pero que si pudiéramos pedir que se le haga el proceso para que estén ahí, no es por dar el voto, el sentido negativo por la extensión, aunque el diputario está... Ok, lo comprendo, Chalón, ¿por cuál sería la finalidad? Nada más estar presente. Así es, que ahí ya son un... ¿A cuánto? ¿A dónde está? La reclutadora Maris Juan y la reclutación. A una, no sé, 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 no sé. Bueno, entiendo perfectamente, celebro, Chalón, y te agradezco la franqueza del comentario. Efectivamente, no hay un argumento válido en el sentido de que hay que estudiarlo más, puesto que todos tuvimos esta carpeta ya varios días y ya lo estudiamos, quienes quisimos estudiarlo, quienes quisimos revisarlo ya lo hicimos. Efectivamente, la razón por la que se sugiere una pausa obedece al deseo de algunos regidores a participar aquí cuando están ahorita en otro tema. Ese es efectivamente el fondo del asunto. Sin embargo, creo yo, desde mi punto de vista, que también los regidores tenemos el deseo, o tenemos la voluntad, o tenemos el suficiente criterio para elegir en cuál sesión o en cuál compromiso queremos estar. Y creo que en esta sesión estamos los regidores que nos interesa que este tema se resuelva, porque muy probablemente la siguiente sesión, ordinaria o extraordinaria de camino, debería de estar ya sujeta a estos términos, porque igual el presidente, a partir de lo que diga hoy en su anuncio, a partir de la reunión que tuvo con el gobernador, podría ya convocarnos a una siguiente sesión y tendría que estar regulado, reglamentado el tema de la sesión a distancia, porque efectivamente yo también comparto la urgencia. Esta sesión que tuvimos hace rato, aunque no estaba yo invitado de manera formal en la sesión pasada, pues estábamos ya muchos regidores y no regidores en una sola sala por un determinado tiempo, poniendo en riesgo la salud de todos nosotros, y creo de verdad que el presidente, por beneficio del camino, debería tener ya a su disposición este asunto discutido, votado, listo para que se pase al pleno lo más pronto posible. Entonces, yo considero, compañeros, si me permite la opinión, que continuemos, si hay interés de algunos regidores de participar, pues creo que a través de las personas que lo representan, podrían recibir o podrían emitirse las opiniones y los comentarios, que se establezca una comunicación como se está teniendo en este momento, para que envíen sus opiniones, sus propuestas, y que se pudiera resolver esto cuanto antes. Bien, gracias, Margarita. Sí, mire, no es que me siento de que sesionemos a distancia, al contrario, o sea, en estos temas y en esto que han modificado la forma de vida, no solamente de nuestro municipio, a nivel estatal, federal y mundial, o sea, se tienen que tomar medidas drásticas y rápidas. Sin embargo, nuestra propia Ley de Gobierno de Administración Mública Municipal, en el artículo 29 bis, dispone que podemos hacer uso de tecnologías, hacer uso de medios electrónicos y tecnologías. Nosotros, con solo citar ese artículo, podemos iniciar e intentar hacer las sesiones a distancia. ¿Por qué? Porque ya tenemos la norma, pero sí como abogado, y la persona que en este momento me presento, siento la responsabilidad de que lo hagamos bien, porque precisamente se trabajó en la sesión anterior de la modificación al artículo 48. Bueno, pues, que se hagan bien las cosas como se está planteando ahí, en este momento también. O sea, no disiento de que no se hagan distancia, disiento de las formas. Y si lo trabajamos, como es de realidad, y lo antes posible, como se puede volver a convocar, pues estamos en la mejor exposición. Sí, Magdalena, gente, comparto, sin embargo, si mañana convoco, si el lunes convoco, y vuelves a hacer esto de esto, ¿cuándo vamos a avanzar? Y de nuevo el tema es, ¿cuál sería, qué haría diferente? ¿Qué haría diferente? Yo digo a ustedes lo que, ojo, en los tres dos ahorita está, si avanzamos, si nos quedamos, y yo voy a dejar aquí, ¿en qué beneficiaría, qué cambiaría, si lo hacemos el lunes, si lo hacemos no? Sí, pero... Exactamente. Lo hacemos dos palabras, o sea, la realidad. Que me encanta la forma en que desarrollaron la sesión anterior, que a lo mejor no se toma en cuenta ese punto de opinión que di que se hiciera de la clasificación de las ordinarias y extraordinarias para la forma de sesionar a las condiciones. Incluso, a veces, no hemos saltado, no en el 48, a lo mejor la reforma, para el artículo 44, donde específicamente pudieran saltarse. Pero, o sea, si estamos tirando la realidad, yo me mantengo en él. O sea, yo puedo decir, de acuerdo al 29 list de la ley del gobierno de la asociación pública municipal, podemos trabajar así. Sí, sin embargo, Marietta... O sea, tenemos un parámetro. Sin embargo, sin embargo, es ambigüe. Porque entonces... La medida de contingencia es actual, es urgente, son las situaciones en las que uno puede trabajar de forma extraordinaria, con la extensión de la palabra, de forma extraordinaria. Entonces, yo sí considero que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las cosas legalmente bien. De acuerdo, nada más, aquí está Marietta, por alguna razón, pago ese criterio de legalidad que también lo comparto. Qué bueno. ¿Por qué entonces haría el Congreso una reforma en este sentido? ¿Por qué razón? Que nosotros que nos metimos a detalle, es ambiguo el artículo 39, en ese sentido, el 39 listo, el 39. En ese sentido, porque te deja nada más que pasar uso de la tecnología. Pero entonces, ¿por qué entraron a esta reforma? Porque ese artículo no cubre las especificaciones de técnica, legislativa, ni hacia dónde va definido lo que ahora se va a tener. Pero igual... Yo tengo la exposición de motivos y es precisamente para establecer las reglas. Así es. La resistencia y cómo se va a trabajar. Así es, pero... Y les digo, miren, yo entiendo su postura y no pretendo ni que entremos en algún tipo de enfrentamiento más bien. Y ustedes nos digan, porque dos votos no van a servir y lo mal no va a ser, aunque yo quisiera concluir esto, que es una buena iniciativa que ahorita va a votar y que se rechace porque no completamos el corte. Entonces, más bien, ustedes nos digan qué posturar y convocarnos una nueva decisión. A ver, a ver, a ver, a ver. Nada más. Bueno, la licenciada no necesita hacer una propuesta. La propuesta, ella dice, bueno, que no está ella de acuerdo o que quede como una categoría y que se vaya como una forma. ¿Por qué no mejor para avanzar en esta sesión valoramos la propuesta que hace la licenciada no necesita y vemos la manera, digo, la discutimos, si la dejamos así o lo cambiamos y avanzamos, pues, o sea, no para suspenderla, sino que, bueno, al final de cuentas, coincido con el pido no es de que si suspendemos y lo hacemos mañana, pues vamos a entrar en el mismo debate y vamos a volver a empezar y decir, a ver, la dejamos o la quitamos, la movemos, la hacemos categoría o la hacemos forma. El sentido creo que de esto es que avancemos y podemos discutir aquí cualquier propuesta que tengas en este caso, pues cualquiera de los que estamos intentando en este momento nuestra comisión y que podamos ir avanzando con las propuestas como lo hacemos en cualquier otra sesión. Bien, ¿te vas a comentar algo? Sí, bueno, creo, creo, lo digo también respetuosamente y a lo mejor ahorita la licenciada Margarita nos va a confirmar o no, no creo que sea la razón por la que queremos poner, o sea, no, pues, pues seamos rancos, a lo mejor en estas llamadas telefónicas nos dicen cuando quieren, o sea, entiendo que esté en riesgo en este momento el continuar o no, porque ellos tienen ahorita la mayoría de los votos, entonces, efectivamente, no vale la pena que agresiemos esa propuesta que nos surge, espero que ahorita en estas llamadas telefónicas nos hayan mandado a decir cuándo sí pueden, entonces los esperamos, ojalá sea hoy, o sea, ojalá sea en una hora cuando terminen un compromiso que aparentemente es más importante que esta reunión, pues entonces cuando terminen ese compromiso que se venga, por mi parte, no sé, a lo mejor no quiero, no quiero yo opinar por el tiempo de los demás, pero yo, me parece este tema tan relevante, tan importante que estoy dispuesto a esperarme una hora o las dos horas lo que los regidores ausentes necesitan para venir y si ellos ya nos mandaron a decir cuándo quieren sesionar, pues entonces vemos si nos adaptamos o no al horario, pero efectivamente yo quisiera, de verdad, y no sé si hay por varias seguidas, seguir en comunicación con los regidores, que se pueda posponer un par de horas, una hora y que se defina este mismo día, es cuanto. Ok, no sé, Ardola, Daniela. Sí, bueno, ahora sí que ya, ya me, ahorita con el comentario que decía compañero Ricardo, es, pues si la, el motivo, o sea, por un lado, pues la licenciamos ahorita nos planteaba la propuesta y ya, no sé si sea también, o está en el mismo sentido, el ruido, o la ruido laboral con las regidoras que representa el licenciado Chávez. Si es así, si el motivo es que los regidores que integran esta comisión quieren integrarse al debate de este tema, pues lo veo, lo veo válido, lo veo legítimo, pero también creo que en ese sentido, pues además se respetó justamente el tiempo a los demás, el regidor convocó una sesión, la convocó en tiempo y forma y creo que, pues, no sé si esta, esta sesión, este compromiso que ellos tuvieron es más importante que esta sesión, pues la entiendo, sin embargo, para ello tuvieron en todo caso la oportunidad o la decisión en sus manos de dejar aquí a quien los representara y creo que en ese sentido para respetar también el tiempo de los que estamos aquí y que si nos interesa trabajar este tema, pues creo que debemos darle para adelante mi opinión, ya serán los errores y la necesidad ¿creen que pueda a lo mejor intervenir o de plano si hay la instrucción de que sea votado en contra? No, 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 más bien aquí con todo respeto se los digo atrasar esto implicaría ponernos en riesgo y yo sí soy de la idea de que si ahorita ya empezaron a surgir este tema de contagio y más en la persona que está cercana a nosotros y que pudiéramos tener pues una complicación que le diéramos para adelante yo aquí se los propongo igual les digo ustedes tienen son mayoría estamos en sus manos pero si el tema es y vuelvo a insistir si en algo cambiaría dice la compañera Tania y a lo mejor tiene razón pero vamos a contravenir si ahorita le damos la propuesta de sabes que quitémoslo de ahí vamos a contravenir una disposición de carácter legal de estatal yo no le veo sentido pues no sé ¿qué opinan? No, este el único detalle que yo le veo después de haber leído el decreto y todo lo demás es que si se pusiera que las decisiones ordinarias extraordinarias pudiéramos ser a distancia ese es el único detalle que yo le veo pudiéramos ser a distancia a ver aquí como voy a llamarnos al que le movimos los dos no me iba a ir a lo que dice la ley el artículo lo manejo si te escucho chaval que lo maneja en el mismo artículo aquí está no hace la aclaración nos vamos al artículo 47 corresponde al presidente municipal la función ejecutiva del municipio tiene las siguientes obligaciones tercera convocar al ayuntamiento a sesiones ordinarias extraordinarias solemnes y a distancia esta modificación y por eso les digo en qué nos ayudaría puesto que esta modificación ya también la ley de gobierno ya se mandó ya está si está así nomás es mi punto de vista pero si se va a disponer de esa manera no hay ningún problema ya entonces igual es un punto es conformar solamente una vez es la definición de cuáles son las disposiciones entonces si lo dejamos bajo ese mismo tema quedaría de esta forma si el artículo 15 donde se está en el 4 acá perdón ok el artículo es el 15 ah no si se sufrirá si se sufrirá la modificación ajá que en el 15 a ver ya te digo ese punto que este artículo el artículo 15 quedaría de la misma forma esta la omitimos ajá ok esta parte quedaría así así es ok queda así nada más definimos cuáles son las sesiones a distancia y localizando localizando en el reglamento interior la facultad del presidente para convocar nada más agregamos que puede convocar a distancia y con eso solucionamos sería excepcionalmente el presidente puede convocar a desarrollo de las sesiones ordinarias extraordinarias a distancia en la facultad del presidente la facultad del presidente en el reglamento que le dio donde el presidente tiene para convocar así es por el reglamento chaval con las tres sesiones ahí está por el presidente en vez en vez que en el punto en el 20 podemos aplicar un punto 2 es que todo esto está bien no lo que lo que está aquí está el 20 en el 20 si ponemos un punto 2 si ponemos excepcionalmente el presidente municipal puede convocar a sesionar a distancia sería sería a ver este ¿cómo lo puedo copiar? a ver aquí ya y nos vamos a ese es el de tenemos de trabajar y nos vamos a ahí ¿esto que está atrás justo? sí es que con la la pero ahorita creo en vez del artículo 15 este ¿cómo creamos una? conforme ahí ya se cuenta ahí escríbelo el 20 ahí está ok este este es el artículo 20 del la propuesta está en el artículo este este quedaría igual la reforma empezaría del artículo 20 corresponde al presidente que se puede convocar así como diferir las elevaciones de las mismas y la propuesta es que asesionar a distancia no asesiones asesiones a distancia asesionar a convocar asesionar a distancia ajá lo dejamos ahí este sería el 20 bis en donde definimos cuáles son las asesiones les parece así este lo eliminamos a ver la caquita de este 20 se agrega ese párrafo sencionalmente el presidente municipal podrá convocar asesiones a distancia sería como un punto porque está tiene derecho un punto de no si así ven corto tal serían partículas un punto de excepción o sea la excepción se daría ¿Sería de agregar? ¿Ahesiones a distancia? Son resultos de emergencia, como a seguridad pública, como a cuando reciba algún riesgo inédito que pongan... Pero es que ya están aquí abajo. Es que ahorita, mira... El 20 bis ya te define qué es una sesión a distancia. O sea, en el artículo 20 se genera correcto. El artículo 20 dice que corresponde al presidente municipal sesionar a distancia. Ese sería el artículo 20 está así. Es el original y así quedaría la reformación. El 15 no lo tocamos, queda igual. La denominación de ordinaria, extraordinaria y solemne. Hasta tal cual. Si ese era el punto en el que estábamos en conflictos, queda igual. Entonces el 20 lo recopamos y dice, excepcionalmente el presidente municipal, va a dar con un lugar. Pero no tiene aquí... Bueno, vemos ahorita. Ya. El artículo 20 bis, que es el que... El que sigue... Y el que sigue... Ya me está explicando cuáles son las... Son sesiones a distancia las que se realicen excepcionalmente en caso de contingencia sanitaria declarada por autoridad competente que pongan en riesgo la vida de los integrantes del ayuntamiento y servidores públicos colaboradores del mismo en casos contritos o de fuerza mayor en plan de medios telemáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. O sea, ya definí cómo lo va a ser en la sesión a distancia. Sí. Sí. En casos fortuitos. ¿Pueden también, a ver, dónde podemos insertar seguridad pública? Lo que es muy importante. La seguridad pública abarca todos los aspectos... Pero seguridad pública es de las que no se pueden tener sesiones a la propuesta del Congreso pero es de los puntos que se deben de insuminar físicamente. ¿A excepción? Sí. Checamos, checamos las que no se pueden y ya ahorita podemos... Porque si... Si... En los que no se pueden queda abierto a lo que sí se puede. ¿Sí? Entonces, ok. ¿Dale, Tanto? No. Pero justamente se iba a responder que ese tema sí está descrito como una exclusión. Así es. Y entonces, además, en todo caso, ese párrafo del 20 bis no describe los temas. Simplemente describe el modo, la forma en general, ¿no? O sea, ahí no se describe qué tipo de temas se van a tratar. Se viene más adelante. Ok. Y aquí está claro que nada más son en casos de contingencia sanitaria que claro que debe de ser declarado por autoridades competentes. Si no hay una declaración no puede haber una... O que, este... O un caso fortuito o de fuerza mayor. Eso es porque no lo fraccionamos en casos fortuitos. O sea, porque si ya ya tenemos una contingencia sanitaria, así dejamos también otro para... Excepcionalmente por fracción que tenga. Ajá. Ok. Si en este momento el COVID nos regazó, que en una situación futura tengamos las dos opciones. Un caso fortuito puede ser X cosa, pues. En realidad era un... Un sistema... Un sistema... Y ahí entramos en casos fortuitos. Entonces ya dejamos el separado. ¿Alguien la una más con la facción 2 preparada en casos fortuitos? Por otro lado, hay un competente que pongan en el colegio de los interrúnticos de la dictamen de Ciudad de Públicos y los proveedores de... O la verdad es el mismo, ¿Puama? Sí, es un tema de conectados son más de competencia sanitaria. Ahí, ahí. Enter. Por ejemplo. Así. Más bien. Arriba, en excepcionalmente, son dos puntos y los de colaboradores aquí no hay... Ya me pusiste nervioso, Tania. Es que no, no tenemos aquí... Yo no tengo esto en pantalla. ¿En caso fortuitos de fuerza mayor empleados de medios telemáticos electrónicos o superviólogos de tecnología? En caso fortuitos de fuerza mayor. ¿Y aún? Eso así. ¿En caso fortuitos de fuerza mayor decretado? En caso fortuitos de fuerza mayor más bien... Decretado por la autoridad competente. Creo que es muy importante. En caso fortuitos de fuerza mayor decretado por la autoridad competente. La autoridad competente. Sí. Sí. Y ya podemos... esa parte quedaría más bien al principio. Son sesiones a distancia las que se realizan excepcionalmente utilizando los medios telemáticos electrónicos ópticos. Lo pasamos hasta el principio. Sí. A ver. En plano, excepcionalmente, en plano medios... ¿Así? Sí. Sí. Entonces ya vino esto. ¿Así? Así. Para poder en un ideano. ¿Cómo? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ah, es que no. No, no. No, no. Sí. Así mismo, este... Es muy importante también que sean consideradas como que se llevaron a cabo en el recinto oficial, ¿verdad? Ah, es que eso viene más adelante. ¿Más adelante? Sí. Ahí les va. Aquí viene, ¿cierto? Un capítulo exclusivo para funcionamiento de las sesiones a distancia. Como no existe nada, estaría dentro del título... ¿De la sección tercera? De la sección... Esa es la sección tercera del título... ¿Migual? ¿Selecciones preguntas? ¿Sesiones? ¿De las sesiones? ¿De las sesiones? ¿De las sesiones? ¿De las sesiones? Ok. No, esa es de las sesiones Esa es el reglamento. Ok. Después del artículo 24 viene lo que sería la sección de distancia. Ah, perdón. Para el punto, el tres tomado lo puede poner en el lado o no, así para llevar la secuencia de la treinta. Llevar la secuencia que lleva a nuestro cuatro reglamentos con la dos clases. En detalle, lo puse así porque la sección primera de la sección segunda viene en letra de ninguna donada. Ah, si no... Si no, veríamos con el... ¿De la sección segunda? ¿De la sección segunda? ¿De la sección segunda? No, si viene con la... ¿Sí? Es quebo cartamodo. Ah, si viene con la... ¿De la sección tercera? Ahí está. Ahí va. Las secciones que realiza el ayuntamiento pueden ser excepcionalmente en casos pórticos o de fuerza mayor o seccionar a distancia empleando medios telemáticos, electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología de oportuno al artículo 20. La sección es que realiza el ayuntamiento de manera no presencial. Sí, es que es algo que dice que estamos reformando acá arriba. Ah, sí. La sección... Dice, las secciones que realiza el ayuntamiento de manera presencial o a distancia o en línea se entenderán como realizadas en el recinto oficial establecido en el artículo 32. El presidente municipal conducirá a estas sesiones presencialmente desde el salón de sesiones del ayuntamiento con la presencia física del secretario general y a falta de éste el síndico municipal lo... Ah, no, o sea, el síndico municipal no puede... De nuevo, Margarita. ...y al secretario general. A ver, es una categoría distinta que el Congreso así lo señala más ocurrencia del servidor o de la... Por eso dice que sí lo habéis checado. Sí, sí lo chequé porque está haciendo la manifestación. Ok. Que dice que aparte de secretar al síndico municipal... Hace tiempo exteriores en las atribuciones que le contienen al síndico y cualquiera al secretario entonces y aparte de que lo vamos a poner al síndico porque no vienen las atribuciones y las juradas y los secretarios. En el supuesto que el secretario general está terminando con lo desarrollado del presidente. En el supuesto que es cíndico y en el secretario general hace el tiempo de COVID no puede ser presidente que ahora... La ley está presente que es cíndico o sea, no puede ser presidente solo. No puede ser presidente solo. No va a ser presidente solo en una sesión. ¿Quién va a respaldar al presidente en una sesión? Aunque sea distancia. El presidente aunque él lo pueda hacer no es lo correcto la ley no lo permite y además te vuelvo a insistir Margarita. En sesiones el síndico cumple como un equipo si se acuerda de las disposiciones del reglamento entonces de ahí es de que el síndico no puede estar por ausencia del secretario y sin representación del presidente. Margarita como dijera la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esa nueva visión de que estamos en un proceso extraordinario si nos vamos si nos metemos ahorita a que esto fue creado por parte del Congreso por una situación de emergencia una situación que nadie esperaba en esa nueva visión los legisladores del Estado dijeron a falta del secretario puede estar en el gobierno que lo suplací. Entonces solo en las sesiones son las sesiones a distancia única y exclusivamente por eso yo hablaba de que tienen peculiaridades solamente en esos casos. Ojalá que se entienda esa nueva visión ese nuevo enfoque esa nueva realidad a la que estamos ahora expuestos para poder no si se acuerda si lo realizamos aquí en nombre del secretario general yo sé que en el Congreso se tomaron decisiones prematuras especificadas a lo mejor porque es una emergencia pero reitero lo mismo hay que hacer las cosas bien pero nosotros contravenimos a lo que dice ay bueno contravenimos entonces a lo que dice literalmente ya la publicación en el en el día oficial del Estado de México con la venta mientras yo yo hace un momento hace unos minutos hacia una opinión respecto a mi opinión personal y esa nueva categoría de sesión a mi me convenció o la razón por la que yo cambié de opinión fue precisamente porque se escribió ya en carácter de ley puede ser que yo no lo comparte puede ser que yo no esté de acuerdo puede ser que yo hubiera propuesto si se tratara de esta mesa hubiera propuesto una alternativa desafortunadamente cualquier modificación que queramos hacer a ese reglamento perdón a ese artículo de esa ley estatal pues implica una reforma desde el Congreso local entonces si nos referimos nuevamente al decreto y si en el decreto está esa nueva circunstancia de quienes tienen que apoyar al presidente municipal pues aunque estemos de acuerdo o no aunque nos guste o no aunque tengamos un criterio diferente aunque nosotros hubiéramos planteado diferente de esta manera la única manera en la que nosotros podemos llevar esta lógica local es modificando de nuevo esa ley e implicar una solicitud de reforma a una ley estatal entonces comparto parcialmente la opinión de la licenciada Margarita pero también entiendo que esto debió haberse discutido ya en el Congreso y que modificar o imponer o explicar nuestro propio criterio local implicaría un proceso de discusión en sesión de comisiones o en pasación ordinaria en el Congreso local y creo que no hay tiempo entonces en esa nueva lógica pues bueno propongo que continuemos apegándonos estrictamente a lo que el decreto estatal señala y de lo que creo que en este momento nos van a causar muchas dudas y nos va a seguir causando mucha controversia y seguramente no solo de Soportana Grande sino en otros municipios y se seguirá causando controversia pero lo que en este momento urge y creo que también es un asunto que debemos de considerar en este momento es que esta reforma a todos los municipios de Jalisco nos urge sacar y aunque podamos nos dar de acuerdo lo que importa es que esto se apruebe y se ponga en práctica lo más pronto posible hay nada más Margarita quiero leerte lo que ya está en el diario de la generación dice las sesiones que realiza el ayuntamiento de manera no presencial a distancia o línea se entenderán como realizadas en el salón de sesiones de la presencia municipal el presidente municipal conducirá estas sesiones presencialmente desde el salón de sesiones del ayuntamiento con la presencia física del secretario general y a falta de este el síndico municipal los regidores que desean participar en la sesión podrán estar presentes en los términos ordinarios misma que podrá funcionar con la asistencia de la presidencia y uno de los secretarios no sé si ahí sea que no sea muy preciso porque pudiera también interpretarse que a falta de este requirió no sea de la presencia física del presidente municipal es que el objetivo inmediato es que si nosotros en la autonomía repito del ayuntamiento y los en la voz que actualmente tengo por la regidora María Nizuán todas las decisiones del ayuntamiento o una sesión o una sesión tienen que ser escuchada la opinión y tener la validez de todos los integrantes así como lo dice en el artículo quinto que dice corresponde al síndico la representación pública y la agencia de los integrantes del municipio de Zapotlán del Tante atacando en todos los casos las decisiones de la dictamen bueno aquí le estamos dando unas adicciones adicionales a la síndico que realmente le corresponden al secretario yo sé que es la excepción pero entonces en este momento también debería estar la síndico para decir acepto o no acepto esto porque en la autonomía del municipio nosotros establecemos las reglas para desarrollar nuestra sesión ahí hicieron María Vita pero mira te propongo algo el regidor Alejandro decía algo muy cierto podemos estar de acuerdo o no la situación lo amerita lo apreña lo que hemos hecho en sesiones en algunas ocasiones estamos en términos generales de acuerdo en que se lleve a cabo la reforma la decisión pero en algún punto en particular no si tú estás de acuerdo podemos manifestar eso en el acta de que en este punto en particular tú no estás de acuerdo y poder seguir adelante pero es que no se trata de que de la manifestación nada más de que no estoy de acuerdo no sino que analicemos o sea no me estoy oponiendo regidor quiero que quede muy claro que se trata de que vuelvo a declarar lo mismo de que la humana es pasación de que si hay situaciones que al Congreso por la temura porque son muchos porque son muchas las opiniones pudieron haber las algunas latidas bueno nosotros aquí somos de acuerdo somos autónomos como dices pero nos pero nos obedecemos al principio de legalidad y debemos estar apegados a lo que dice expresamente la ley ¿sí? la ley nos está diciendo no le está diciendo a ver a ver síndico de Zapotlán quieres o no quieres sino que te está diciendo va a falta del secretario perdón síndico le vas a entrar al pinto si bajo el principio de legalidad nos debemos de apegar como autoridades como administración pública literal en el sentido estricto de lo que dice la ley no podemos si es cierto la autonomía municipal entonces tendría que salir de aquí primero una petición un exhorto al Congreso y decir oye el síndico de Zapotlán no quiere ¿sí? se ahogará que bajo esa lógica margarita y en el ánimo de sumar caminemos puesto que te digo aquí no es si quiere la síndico no aquí el Congreso está diciendo a parálida del secretario el síndico lo va a acompañar ¿sí? Alejandro me hacía un poco la idea que quisiera complementar y perdón por ser reiterativo avancemos apegados a nuestro decreto estatal que es la base de este trabajo en comisiones estoy convencido de la urgencia de esta modificación en el reglamento y creo yo compañera Margarita compañeros todos yo mismo tengo opiniones donde pudiéramos hacer esta ley perfectible y creo que se pudiera hacer un siguiente paso la condición de la sesión de esa distancia va a ser de aquí en lo sucesivo resolvamos el tema de las sesiones a distancia para la próxima sesión de ayuntamiento que creo que eso es lo que lo que nos compete y la responsabilidad que tenemos en este momento y hagamos por supuesto las sugerencias de mejora de esta ley la podemos hacer en esta sesión de comisión podemos volver a redactar una sesión perdón una iniciativa donde podamos como ayuntamiento hacer las sugerencias para las modificaciones de ley ustedes conocen mejor el proceso legislativo que esto implica o a través de nuestros contactos en el Congreso local hagamos de manera económica las recomendaciones y esperemos que sean escuchadas esperemos una siguiente reforma de la ley y entonces volvamos a hacer las modificaciones a nuestro reglamento en este momento yo entiendo que los abogados pudieran estar muy quisquillosos con algunos errores que quizás por la premura del tiempo lo ha dicho muy bien la licenciada Margarita por la premura del tiempo se omitieron sin embargo ya está así hagamos el trabajo que en este momento nos compete me da mucho gusto la responsabilidad de análisis que se está viendo en esta sesión de comisión espero que se esté tomando nota de estos comentarios para no dejar las cosas simplemente en una sesión de comisión como esta sino que le demos un seguimiento y demos continuidad a estas recomendaciones pero estas recomendaciones tendrán que hacerlas no el cariño de Zapotlán el grande sino tendrán que hacerlas el congreso local entonces reitero nuevamente mi voluntad para seguir participando en esta reunión pero también recomiendo al presidente de la comisión y al convocante que demos a este análisis para que podamos concluir y poner a la disposición del presidente este tema para la próxima votación de la próxima sesión de la sesión de la sesión Gracias Nada más un comentario las reformas que están propuestas para el reglamento son en lo particular salvo cuestión de redacción literal al acuerdo que el decreto que está ustedes viendo y están ordenados por artículo son muy ligeras las diferencias pero es literal al decreto no nos atrevimos a hacer una modificación porque no tenemos la práctica de lo que pudiera ser una sesión a distancia y es correcto que es el cambio hasta que no veamos una sesión a distancia vamos a tener la de la sesión Gracias.